Teatro Casa de la Paz Entonces, pues buscando alternativas, postulé para este premio con un proyecto a partir de la obra Espectros de Ibsen Y pues fui escogido como uno de los cuatro ganadores, es un premio para artistas escénicos de todo el mundo Y pues tuvimos la fortuna de ser elegidos Yo parto de tres razones fundamentales para hacer un acercamiento al texto de Espectros La primera es que es una de las obras poco montadas en México La segunda tiene que ver con cierto tono que yo equiparo con las telenovelas mexicanas Es una obra que se me hace muy divertida en ese sentido Y también pues no tan perfecta como otras obras de Ibsen más célebres Y la tercera tiene que ver con el personaje del capitán Que es un personaje ausente, pero de gran presencia dentro de la obra Y pues hice un paralelismo con un general mexicano, un general ficticio mexicano A partir de ahí eso fue como el germen Y el proceso de trabajo planteado fue a partir de un taller que desarrollé con el equipo creativo Encabezados por Irela de Villers Que es una gran cómplice desde el principio en el proyecto Ya hemos compartido varios proyectos tanto en teatro como en cine Y pues este taller hablaba sobre de qué forma la corrupción ha permeado nuestras familias El taller devino en la escritura por partes de esta adaptación Y tuve la fortuna de ir probando las escenas Al mismo tiempo que se iba escribiendo un proceso pues un poco más abierto de trabajo Ahorita el texto ya está listo Estamos ya en la fase de ensayos Vamos a presentar un work in progress en Oslo El 11 de mayo en el festival Ibsen Y bueno, en realidad es en Esquín El pueblo donde nació Ibsen Y pues es un gran... La verdad es que es una gran oportunidad Y es un gran privilegio como dramaturgo estar en un espacio tan significativo Bueno, como te comentaba un poco fuera de cámaras Es una obra que está desarrollada a partir de personajes paráfrasis Son más metáforas que presencias realistas Entonces, Aurora, que es el personaje, se llama de otra manera en la obra de Ibsen Es una especie de Frankenstein De diversos personajes mexicanos De esposas de políticos generales Y gente pues pudiente de la Ciudad de México Yo creo que el personaje es muy fuerte No es para nada una mujer que se libere Como al final Nora podría decirse que lo hizo Es un personaje que todo el tiempo ha callado Y de pronto tiene el uso de la palabra Yo lo llevo a lo exacerbado Al plantear una ceremonia pública Todo parte de un monólogo de esta viuda Conmemorando la develación de la estatua de su esposo Entonces, a partir de ahí Ella tiene el uso de la palabra Y por primera vez, a través de las mismas, ella se libera Entonces, es muy divertido Como tiene por primera vez el micrófono público Y la utiliza para hacer un verdadero caos Como dramaturgo, pues, siempre he estado obsesionado con las palabras Y cómo las palabras se manifiestan a través de los cuerpos Yo ya vengo explorando desde mi anterior obra Un cierto tipo de teatralidad expuesta Donde los personajes tienen la conciencia De estar hablando ante un público Y creo que eso dota al espectáculo De cierto tinte surrealista Que hemos explotado en todo momento Es el mismo caso de nuestro amado general Bueno, pues, también en el caso del general Es un personaje que está hecho de múltiples pedacitos De hecho, tiene rasgos de Porfirio Díaz Obregón, Plutarco Elías Calles Lázaro Cárden, hasta el Negro Durazo Y hasta el general Cienfuegos Creo que es un personaje metáfora Que habla sobre cómo la milicia Si bien no hemos tenido una dictadura militar en nuestro país Ha sido un brazo derecho de los poderes en turno Y, pues, hace una reflexión La obra hace una reflexión en torno a cómo La corrupción, pues, no se gerena desde arriba O desde las altas esferas La corrupción es parte de nuestras familias Y creo que eso es lo que me interesaba explorar A través de las relaciones familiares Y a través de esta figura Tan fuerte y tan presente como lo es El general Amado Durán De quien se devela la estatua Cabe decir que el dispositivo escénico Que creó Jesús Hernández Que es uno de nuestros escenógrafos más maravillosos Es una estatua de este general Que se devela públicamente Y a partir de la develación de esta estatua La realidad se trastoca Y los personajes brotan de ella Es algo muy divertido Bueno, pues, son muchos elementos Ahorita no te podría decir todos Porque, pues, es una obra que está en proceso Yo tengo muy claro que Una vez que se escribe una obra Tiene otra vida Y tiene otros territorios No soy un dramaturgo Que hace rato me preguntabas Si le cambian una coma Aquello que está escrito Pues no soy de esos dramaturgos Tan lapidarios, ¿no? Al contrario Tengo una conciencia De que la palabra está hecha Para proferirse en teatro Que es palabra viva Que es palabra encendida Y que es a través de los cuerpos De los actores Que se hace una realidad Entonces, ese proceso Pues, estamos en ello Es una obra multitonal Tiene una presencia musical fuerte Hay ciertas partes Que son como muy corporales Tenemos también Un video de alta definición En 4K Que ya filmamos Que fue una locura Juan Carlos Colombo Es el que personifica Al general Amado Durán En estas filmaciones Y digamos que Todos estos elementos Arman un discurso Que hace uso De múltiples elementos Entonces Creo que el eje vertebral Como en todo mi trabajo Es la palabra Estrenaremos este espectáculo En septiembre del 2022 En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón Y pues estamos muy felices También de contar con el apoyo De la UAM Yo, es mi alma mater La Universidad Autónoma Metropolitana Ellos nos han brindado El espacio Los espacios de ensayos Y pues bueno Por eso En gran medida Estamos aquí La gran pregunta Fundamental Cuando hace una adaptación De algún autor clásico Pues tiene que ver Con la manera En cómo dialoga Con el presente De qué forma Espectros Dialoga con nuestro presente Y creo que Hemos encontrado Unos puntos muy interesantes De conexión Para que siga Este diálogo Bueno Pues los invitamos A seguir Al pendiente Del proyecto Nuestro amado general Próximamente Presentaremos Un work in progress En la ciudad De Eskin En Noruega Es el lugar Donde nació Ibsen Esto será En mayo Del 2022 Y esta es una preparación Para el estreno En el Teatro Juan Ruiz De Alarcón Durante el mes de septiembre De este mismo año Muchísimas gracias No voy a entrar En tu juego Entraste al juego En el momento En el que te apareciste En la corteza cerebral Amado Ella mandó A su hijo Fuera desde muy joven Lo mantuvo Alejado de la familia Y cuando regresó Del seminario Lo mandó A otro país Ningún hijo Debe estar Lejos De su madre Ay, eres un hombre curioso Te preocupas Porque he sido Una mala madre Y tú vendiste A la madre De los mexicanos El padre De la once pedra Vendió No sé cuántos millones De dólares El copyright De la virgen De Guadalupe De una empresa gringa Pero dice Que he sido Una mala madre Pero no procedió He pedido perdón Por mis debilidades Al final de mis días Espero encontrarme Con mi salvador Rico en misericordia No procedió La virgen es de todos La labor tan diversificada De mis hermanos De vida consagrada En favor Del evangelio También es muy reconocida Por diversas Labores altruistas Conté con el apoyo De excelentes Obispos auxiliares Y un gran presbiterio Con diversos dones Y carismas Y un grupo de diáconos Que sirven día a día Con generosidad No es lo que parece ¿Me puedes decir En el nombre de Dios ¿Por qué carajos No es lo que parece? Es la madre de los mexicanos Y tú intentaste venderle A una empresa gringa Fue el día de amado Fue el día de amado Para... ¿Y qué hace Juana En el hígado de amado? No, no No intentes llamar La puta atención No, no, no No es distracción Es la realidad Está en el hígado Pues sí ¿Qué? Está en el hígado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?